¿Qué tal familia? ¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día de información. Cinco son los días que nos separan del partido ante el Barcelona en el Hernando Siles, partido para el cual hoy nuestro equipo continuó con los entrenamientos, esta vez con la novedad de la presencia de Ronnie Fernández, el delantero que recordemos sufrió una fractura maxilofacial en el partido ante el Royal Party el pasado 27 de abril, luego de ser operado y tras una primera parte de la recuperación que alevó en Chile, el jugador ya se encuentra en nuestra ciudad y como digo, hoy mismo empezó con los entrenamientos, entrenamientos que realizó de forma diferenciada y donde empezó a llevar esa máscara facial que deberá llevar algunos partidos para proteger la zona afectada. Muchos se preguntarán para cuándo está previsto que vuelva Ronnie, de hecho se le preguntó también al jugador en el aeropuerto a su llegada, lo que contestó que serán los servicios médicos quienes lo decidan, ya en su momento se comentó que el delantero chileno podría volver a los terrenos de juego a finales del mes de junio, ya que se trata de una lesión muy compleja y que requiere tiempo para su completa recuperación. Según Ronnie Fernández que no entrenó solo ya que también estuvo acompañado por Diego Bejarano y el Pato Rodríguez quienes también se encuentran recuperándose de molestias físicas. El resto de la plantilla entrenó con normalidad y donde la gran duda será saber quién ocupará el sitio de Roberto Carlos Fernández quien fue expulsado ante el Cerro Porteño, un jugador que en los 18 partidos que llevamos de temporada, si contamos los partidos del torneo local, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores, tan solo se dio descanso en un solo encuentro, el que jugamos ante Libertad, Gran Mamoré, convirtiéndolo así en el jugador que más minutos ha disputado desde la llegada de Beñaza José a nuestro banquillo. Si repasamos quién fue su sustituto en ese partido y quién es el que le suele dar cambio, aunque Roberto Carlos Fernández suele jugar los 90 minutos, nos encontramos que el jugador que suele ingresar al campo es Javier Uceda, un Javier Uceda que ya sabe lo que es jugar Copa Libertadores, ya que disputó poco más de 20 minutos en la victoria ante Palmeiras, 3 goles a 1, de hecho suyo fue el tercer gol que nos dio la tranquilidad en ese partido ante el equipo brasileño. Salvo sorpresa, me atrevería a decir que será Uceda el que sustituye a Roberto Carlos Fernández, salvo que Beñaz salga con algún tipo de sorpresa con otro jugador, pero creo que en un partido tan importante como el que jugamos, los experimentos deberían dejarse de lado. Como ya sabemos, este fin de semana no tenemos partido, nos toca jornada de descanso, por lo que Beñaz podrá delinear no tanto la alineación, ya que creo que será la misma que venció a Cerro Porteño, salvo obviamente el cambio de Uceda por el sector izquierdo, sino a la planificación de partido, ya que por los encuentros que le he podido ver jugar al Barcelona en condición de visitante, su entrenador Fabián Bustos plantea más bien partidos cerrados con 5 hombres atrás y buscando los contragolpes, es precisamente el tipo de juego contra el que tanto nos está costando jugar esta temporada y del que tantas quejas ha recibido del técnico español. Con todas estas novedades, como digo, nuestro equipo continúa con los entrenamientos en el centro de alto rendimiento de la zona de Ananta. Pasando a otro tema, hoy se ha sabido que el club habría pedido a la dirección de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol reprogramar los partidos de la fecha 15, donde jugamos ante Palma Flor, concretamente el próximo viernes, y el partido correspondiente a la fecha 17, cuando estaríamos recibiendo a Real Santa Cruz el domingo 15 de junio, y qué es lo que se habría legado para pedir dichas reprogramaciones sobre cargas físicas en los jugadores. Sinceramente me parece poco adecuado este pedido, ya que a principios de año ya sabíamos que íbamos a tener un calendario exigente, y por eso se delineó una plantilla donde hay dos hombres por puesto, incluso tres en algunos, y esto también nos hace ver, nos hace comprender que quizás desde el propio cuerpo técnico se dieron cuenta de que se equivocaron con la contratación de determinados jugadores, y si a esto le sumamos que hay otros que no cuentan con la confianza del entrenador, dan como resultado que prácticamente en todos los partidos juegan los mismos, ocasionándoles obviamente sobrecargas musculares. Tenemos jugadores interesantes como Luis Aquín, titular indiscutible la temporada pasada, Yomar Rocha, quien también jugó de titular en múltiples ocasiones con Antonio Carlos Zago, hoy en el olvido, Leónel Justiniano, quien entra y sale del onceno, el propio Javier Uceda, Ramiro Baca, Gabriel Poveda, incluso John Velasco, a quien no le hemos visto debutar este año, jugadores que podían formar parte de estas rotaciones, pero no lo hacen. En fin, estaremos muy pendientes de toda esta situación. Querida familia, ¿qué piensan sobre los temas que hemos tratado el día de hoy? Como siempre, les leo en los comentarios. Ya está aquí la actualidad del día de hoy, mañana estaremos con más información de nuestro querido amado Club Bolívar. No olviden suscribirse, darle me gusta y recuerden, y como siempre digo, bolivarista en las buenas y más bolivarista en las malas. Reciban un fuerte abrazo de su amigo Sentimiento Bolivarista. Adiós. Reciban un fuerte abrazo Reciban un fuerte abrazo de su grupo Sentimiento Bolivarista. Gracias.